En cuanto al retraso en el cumplimiento de las patologías auge, nuestra región tiene un 1% y a nivel país llegan al 2,5%, dijo el director regional del Servicio de Salud, Dr. Jorge Flíes, destacando que cuando esto ocurre, en casi el 100% son resueltas en una segunda instancia por el mismo sector público, lo más rápido posible. A su vez destacó los avances de las nuevas enfermedades que se incluyeron en el auge. Muy satisfecho por la incorporación de patologías, como han visto ustedes, que tienen gran impacto no solamente en las nuevas patologías, sino lo que ha significado las modificaciones de patologías que ya estaban garantizadas, como el cáncer de mama, donde vamos a tener la incorporación de la reconstrucción mamaria a una garantía que ya tenía algunos años de ejecución, y la incorporación de patologías sensibles en la actualidad, como es la epilepsia, ya en todos los grupos etarios, Parkinson y esclerosis múltiple, que tienen costos familiares altísimos, particularmente la última mencionada. Así que contentos, ustedes han visto, 17.000 personas en Magallanes se han tratado con un sistema de garantía. Ha habido una inversión estos últimos cuatro años de alrededor de 11.000 millones, tanto en recursos humanos como equipamiento y medicamentos para tratar estas patologías, y eso va refrescando la posibilidad de atender mejor a nuestra población. En cuanto a las nuevas prestaciones y cómo se van a realizar en el nuevo hospital, el doctor Flies dijo que la ventaja es que hay áreas que tienen mayores facilidades, como lo es el número de pabellones y también el acceso a patologías que antes tenían que derivar, como lo es la radioterapia, que va a estar incorporada en el nuevo hospital.